Señor, el Señor conoce mi corazón. En cuanto te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rontéame. En todo tiempo sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postrante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postrante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postrante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Él murió y resucitó, Amén. Oh tempestad, tú estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me puso ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. 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 Él murió y resucitó, sobre la muerte venció.